¡Aplausos! Le contaba a mi amigo Que yo te estaba queriendo Que ella soñaba contigo Cartitas de amor En fondo de aldeón de papel Hacía llegar hacia ti Volaban mis ganas en él De que te fiaras en mí Y al fin llegó el día Más feliz de mi vida Me canso con quien yo soñé Porque siempre te he querido Te quiero y te voy a querer Porque no me habían besado Y fue mi primera vez Recuerdo mi adolescencia Loco por una chiquilla Que con su dulce inocencia Hice mi alma conquilla Y me llenó de impaciencia No sé si era amor Lo que sentías por mí Pero te juro que yo Aquí en mi pecho Yo sentí el tuerco de mi corazón Y al fin llegó el día Más feliz de mi vida Me canso con quien yo soñé Que porque siempre te he querido Te quiero y te voy a querer Como pasa el agua de río Que va pa' la mar Más feliz de mi vida Más feliz de mi vida Me canso con quien yo soñé Porque siempre te he querido Te quiero y te voy a querer Porque siempre te he querido Te quiero y te voy a querer Doy las gracias al destino Por haberme regalado Lo más grande que he tenido Lo mejor que me ha pasado Y al haberte conocido Aquí en este altar El cura me preguntó Y yo le dije Que si mi vida, mi tiempo y mi amor Te juro que son para ti Y al fin llegó el día Más feliz de mi vida Me canso con quien yo soñé Que porque siempre te he querido Te quiero y te voy a querer Te quiero y te quiero ¿Una infiltrada? ¿Una infiltrada? Se nos ha colado una infiltrada, Mariel ¡Ay, Zubero! Javier, como te has visto, lo has disfrutado. Mucho. Disfrutando, María, como me lo propuse antes, como he dicho antes, como me lo propuse antes de entrar por esa puerta. Hoy me tocaba disfrutar, que aquí hemos pasado buenos momentos, pero también lo hemos pasado mal. Pues sí. Y ya digo, ya el último día me toca disfrutar, que creo que nos lo merecemos los cinco que hemos llegado. A mí me está ayudando mucho a sobrellevar una noche tan dura como esta para mí, pero me está ayudando mucho ver artistas en este escenario. Hoy estoy viendo artistas y eso me está dando mucha fuerza y me está dando mucho subidón, como dicen ahora. Os me alegro mucho. Javier, relájate, descansa, mientras... Muchísima suerte, cariño. Se encargará Julia de hacer su segunda interpretación en el segundo desafío. Julia, ¿tranquila? Sí. Habías escogido a la sevillana Alola. Alola. Mucha suerte. Muchas gracias. Y este escenario es tuyo. Segundo desafío. Canta Julia. Alola. ¡Aplausos! 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 Ella recordaba siempre a la madonna de la rosa. Ella recordaba siempre a la madonna de la rosa, la de la sonrisa eterna, la del corazón de gloria y ella, la faraona. Torbellino de colores, reina del temperamento, la de la bata de cola, lola, 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 lola. Que tiene la zarzamora, que llora por los rincones y me recuerda al amor, primo que tiene lola, flore, que me llega al corazón. Ay, pena, penita, pena, pena de mi corazón, que me corre por las venas, lo mismito que un ciclón, pena. Cuando de veras se quiere, el miedo es tu carcelero, el corazón se te muere, si no te dicen te quiero, miedo, miedo, tengo miedo. Que no bebiese en tu pozo, que no llamase a tu puerta, que no pisara contigo las piedras de tu calleja, ya tú eras siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya. Niña de fuego y zarzamora, a ti te llaman, niña y a ti te llaman, a ti te llaman, a ti te llaman, te llaman. Llévatela, llévatela, al fin y al cabo Ella piensa mucho en ti, por la forma en que te mira comprendí Que olvidó todas las cosas que le di Llévatela, llévatela Si pudiera olvidar lo que soñé Si pudiera olvidar lo que amé No dudaría, no dudaría en volver a vivir Si pudiera olvidar lo que sentí Si pudiera olvidar lo que sufrí No dudaría, no dudaría en volver a vivir Coraje de vivir, coraje de pasión y muchas flores Y amor, amor, amor A Villa Rosa, casa Chicote y venta el Paloma ¿Dónde está el Benny y el Brillantino? ¿Dónde está el Colamar? Llévatela, llevarme en busca de Montullita Y su guitarra a decorar Llévatela, llevarme donde está su brisa Y su vibe Donde las gitanitas bailan con la brisa ¡Ay, qué! Hay ya un lérele y hay una casa en el aire Y un lérele y un lérele pan con chocolate Lérele y un lérelelelelelela Lérele y hay una casa en el aire Y un lérelelelelelelela ¡Ay, ay, 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 ay!